En estos momentos, uno como el principal socio comercial en Colombia, que ha afectado enormemente a los productores de riqueza nacional por el deterioro de ese mercado y la siempre difícil situación de seguridad con Venezuela. Me gustaría que usted le hagamos hablar un poco de ese tema desde esos dos anuncios positivos. Bueno, Roberto, en primer lugar decir que una cosa es tener prudencia y otra cosa es tener ambigüedad. En materia de relaciones exterior no se puede tener ambigüedad. Hay mucho menos en la defensa de la democracia y muchísimo menos en la defensa de los derechos humanos. Hay algunos que hablan, por ejemplo, de la colonia humana, con todo respeto. Y entonces, por ejemplo, nos dicen, no van las corridas taurinas, pero silencio absoluto cuando matan jóvenes en Venezuela. Hay que alzar a los colonias. Y hay que reconocer cuándo se ha participado en la Carta Democrática de la OEA, que se hizo inclusive durante el gobierno de András Pastrana, pero hay que exigir que se cumpla la Carta Democrática de la OEA y no guardar silencio ante el incumplimiento de la Carta porque es que estamos buscando la paz de Colombia. Es que la paz de Colombia no puede ser a costa.